Vamos a comenzar de lo general a lo particular. La memoria que le... Bueno, en la documentación que le grabamos va un articulito que escribí hace muchos años, hace más o menos unos 10 años, sobre qué cosa era la globalización. A ver, la globalización no es un concepto acabado. La globalización es sencillamente un proceso de acción y es una realidad que lo que significa es la ampliación a nivel planetario de un concepto de sectores, de actividades económicas, etc. Entonces, globalización es una acción, es una realidad que como proceso se ha venido, digamos, desarrollando y se ha visualizado sobre todo en la década de los años 60 cuando se comienza a generar esa ampliación de todos los conceptos sobre todo en la actividad económica. Entonces, cuando nosotros hablamos de globalización a nivel general, nosotros tendríamos que acotar globalización de qué. Por ejemplo, globalización de la economía es la firma de tratados de libre comercio, acuerdos de asociación o procesos de integración. Globalización de la comunicación, bueno, es sencillamente el hecho de que ha aparecido el Internet y esto ha acercado, digamos, a la persona en cuanto a los elementos de la comunicación. Globalización de los sectores, bueno, es el hecho de que las bolsas de valores se están repercutiendo en las actividades económicas de todo el mundo. Entonces, la globalización es un concepto sumamente relativo. Cuando nosotros analizamos cómo se encuentran los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, nos damos cuenta de que los países en vías de desarrollo tenemos siempre dentro de la visión internacional del trabajo la producción de productos agrícolas, casi cierto. Y aquí hay que analizar, digamos, algo que no lo hemos puesto ahí, pero es importante, digamos, establecerlo, que el mecanismo ha multiplicado los países desarrollados y los países en vías de desarrollo para poder crear ese gran mercado, ese mercado mundial. Muy bien, señores, ese mecanismo es un organismo internacional para poder crear un gran mercado.